hola hola mi gente sean bienvenidos un día más a mi canal y hoy les traigo un vídeo que seguro les puede interesar vamos a hacer la dieta de los 10 días sin carbohidratos esta dieta te puede hacer perder hasta 5 kilogramos en estos 10 días yo ya les preparé un menú de desayuno almuerzo y comida y también merienda para que puedan tener ideas porque a veces no sabemos qué propio se puede comer en esta dieta sin carbohidratos yo la hice ya hace tiempo y dejé guardados en las fotos de los menú propio para poder ayudarles y yo perdí en esta dieta 4 kilogramos yo no tenía mucho que perder pero bueno si eres una persona que está en sobrepeso seguro vas a perder hasta más de 5 kilos así que se las recomiendo fuertemente esta dieta no se pasa absolutamente nada de hambre porque es rica en proteína y espero que les guste a medida que van pasando los días la única cosa negativa que les puedo decir de esta dieta es que pueden sentir un poco de cansancio como sentí yo que fue lo que hice en vez de hacer todos los ejercicios como los tenía que hacer que eran bastante fuertes ejercicio con pesa y cardio hice la mitad porque propio no me sentía en fuerza de hacerlo los cuales 40 minutos o toda la sección de toda la sección de ejercicios así que eso es lo que le puedo recomendar de que hagan mitad de lo que hacían cuando comían carbohidratos porque efectivamente no comer carbohidratos se siente pero bueno están haciendo ya los carbohidratos fibrosos que son las verduras y las frutas y esto les puede ayudar muchísimo para que se hace este tipo de dieta esta dieta se puede hacer cuando tienes un evento propio ya hay no sé un matrimonio o un cumpleaños o te quieres hacer fotos donde quieres lucir perfecta donde quieres marcar un poquito más los abdominales y por eso es que se recomienda este tipo de dieta así que nada los dejo con el resto del menú espero que te sirva y si es así por favor déjame tu dedito arriba en este vídeo suscríbete para así ver más videitos nuevos en este canal y nos vemos en el próximo adiós en el próximo adiós el próximo adiós el próximo adiós Gracias por ver el video.